En este video se trabajará el desarrollo para el modelado de este cigüeñal. Para empezar, tendremos que analizar que estas son piezas o partes sucesivas. Tenemos aquí un círculo de radio 21 con un pad de 20, de 40. Después tenemos otro de radio 26 con un pad de este punto hasta este de 69 y así continúa la figura. Hay que realizar elemento por elemento. Primero uno, después otro, después otro, 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 hasta obtener la pieza completa. Esto es porque la geometría, de cierta manera, no es simétrica. ¿Sí? Y esto precisamente por estos contrapesos que se tienen y para los cuales tienen la finalidad de contrarrestar el movimiento de los pistoles. Entonces, vamos a trabajar esto directamente en Start, Mechanical Design, Power Design. Vamos a poner aquí cigüeñal, cigüeñal. Ok. Entonces, vamos a ir trabajando desde este punto. Entonces, voy a seleccionar el plano, el plano aquí cigüeñal. Lo voy a trabajar en el plano aquí cigüeñal. Voy a generar ahí un Sketch. Genero un círculo de radio... Ya hemos dicho, más pequeños, de radio 21. Radio 21. Enter. Salimos de acá, del Sketch, y aplicamos un Pad. Pad de... Vamos a dar aquí el Reverse Direction. Y para que todos vayan hacia abajo. En este caso es un Pad de 40. ¿Sí? Ahora, una vez que tenemos esto, ¿sí? Después de este, sigue el otro elemento. Si entonces necesito seleccionar esta cara, ahí generar un nuevo Sketch, y trazaría otro círculo. Todos deben de ser concéntricos. Este debería de tener un radio de 26. Radio de 26. Enter. Salimos del Sketch, y aplicamos un Pad nuevamente. En este caso, debería de ser de 29. 29 más 40, 69. Ahí está. Después, en esta otra cara, generaré un nuevo Sketch, y en ella, otro círculo de mayor diámetro. ¿Cuál es el diámetro de esta? Lo estaríamos trabajando de radio 29. Entonces aquí, radio 29, Enter. Salimos de este elemento, y esta me está diciendo que tiene un Pad. De, le voy a dar 103 menos 69. Aquí directamente, 103 menos 69. Ok. Después, viene otro pequeño Pad, muy pequeñito, de 2. ¿Sí? 103, 105, y una distancia de 2. Aquí se alcanza a ver un pequeño escalón. Ahí va otro pequeño círculo. Entonces aquí, genera otro nuevo círculo, y el cual debería tener un diámetro de, un diámetro de, un diámetro de, 32.5. 32.5, Enter. Salimos del Sketch, y aplicamos un Pad de 2. Enter. Y ahí ya se ve cómo se va desarrollando este elemento. Entonces, enseguida, podemos observar que la geometría que sigue es esta, la del contrapeso. ¿Sí? Para poder generarla, entonces, vamos a tomar en consideración la geometría que tenemos aquí, en la vista izquierda. ¿Sí? Entonces, voy a generar aquí un Sketch, selecciono la superficie, ahí genero un Sketch, y en esta voy a trabajar lo siguiente. Me está diciendo, este es el centro de los círculos. ¿Sí? Me está diciendo, entonces, que el círculo que describe esta, esta trayectoria, está desplazado del centro del círculo, 9 milímetros, por encima del punto, o el centro del círculo normal, ¿no? Entonces, voy a trabajar por aquí, aquí que me aparezca nada más coincidencia sobre la vertical, ahí, un círculo de radio 55, radio 55, ¿sí? Y le debo indicar que el centro, aquí voy a darle clic al centro de este círculo, con respecto al eje de la horizontal, debería tener una distancia de 9. Ahí está. También me está diciendo, que hay otro círculo en la parte de abajo de radio 22, y que se encuentra a una distancia de 76, con respecto del centro del círculo que se acaba de crear. Entonces, voy a trazar otro círculo acá, buscando coincidencia sobre la vertical, y ahí está, por acá. Este debe ser de un radio 22, ¿sí? Y la distancia que debe de haber del centro de este elemento hasta donde finaliza este círculo, debería de ser, con tangencia en este círculo, debería de ser de 76. 76. Exacto. Una vez que tenemos esto generado, tendríamos que generar líneas tangentes. ¿Sí? Líneas tangentes. De, que tengan, eh, 19.12 grados. Bueno, vamos a trazar unas líneas. Voy a trabajarlas por acá. Aquí. Voy a buscar tangencia. Ahí está. Me está dando aquí abajo, en la parte de abajo, dos líneas paralelas. Ahí me está indicando tangencia. ¿Sí? Y le voy a indicar nada más, que entre esta y la vertical, debería, a ver, entre esta, control, y esta vertical, debería de tener un ángulo de 19.12. 19.12. Exacto. Si dan cuenta, aquí se llevó la tangencia y lo desplazó. No necesito modificar nada. Por eso es importante tomar en consideración, que cuando yo tracé, por ejemplo, aquí ya me aparece directamente. Voy a trazar una línea. Incluso aquí, como ya me aparece con tangencia, en la parte de aquí abajo, me aparecen dos líneas paralelas. Ahí. Me está indicando que hay tangencia. Entonces, como se ya tiene el ángulo, esta también ya debería tener los 19.12 grados. Ahí está. Necesito trazar una pequeña línea en este punto. ¿Sí? Una pequeña línea horizontal. Entonces, lo que voy a hacer aquí es simplemente trazar una línea. Aquí ya me está dando coincidencia con el círculo. Horizontal, de este punto a este punto, que atraviese la geometría. Y listo. Lo único que necesito, escape, escape. Lo que necesito aquí es, con Quick Trim, eliminar todos los elementos que no me sirven. En este caso es este. Este, este. 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 Toda la geometría que no me sirve. Esto. 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 Exacto. Prácticamente ya tenemos generada la geometría. Solo me hace falta aquí un pequeño edge field de radio 10. De cada uno de los lados. Entonces, aquí está un corner. De este punto a este punto. Por acá. Hay que tomar en consideración esto. En la barra de Sketch Tools crece para darme distintas opciones. Le voy a dar Trem all the elements para que me borre todos los elementos. Ahí está. Ahí está. Y solo necesito aquí darle doble clic. Tenemos un radio de 10. Lo mismo del otro lado. De aquí para acá. De aquí para acá. Radio de. Cerramos esto. Radio de 10. Entra. Ahí está. Ahí está la geometría. Totalmente terminada. Ubicada. Y ya está. Debería tener perfil cerrado. Por ejemplo, para cuando quieran verificar si tienen perfil cerrado. Deben irse directamente a Tools. Sketch Analysis. Y aquí debería desaparecer, debería desaparecer, debería desaparecer, status cerrado. Eso es indispensable. Si no, no podemos hacer otras operaciones. De extrusión o, o este, o de pad o poque o demás, ¿no? Entonces, tomando en consideración aquí el pad que yo le tengo que dar, me dice que es de 15. Entonces, yo trabajo aquí un pad de 15. Listo. Ahí va. Ahora, esta geometría de cierta manera está, está como invertida. Esto es lo que se debería de estar trabajando. Entonces, hay que observar que en la parte de abajo, en esta parte, continúan los demás elementos. ¿Sí? Importante. Si se dan cuenta, acá, todos los elementos que están en esa línea son concéntricos al centro de este círculo. Bueno, entonces, hay que tomarlo en consideración eso al momento de estar generando la geometría. Voy a darle clic aquí nuevamente y voy a continuar con los otros elementos. Ahí voy a generar un sketch. Les comentaba que los elementos son concéntricos con este radio. Entonces, este radio lo voy a tener que proyectar. Una vez que lo proyectas, lo volvemos a geometría de construcción en la barra de SketchTools. Ya que está vuelto a geometría de construcción, eso me va a permitir generar círculos en su centro de este elemento. Entonces, los demás elementos, deshabilitos de SketchTools, deberán de ser líneas válidas. Necesito generar un círculo. Ahí me está dando ya el, aquí, ahí está. Me está dando el centro de este círculo. Con que lo extienda hasta acá, eso será totalmente válido. ¿Cómo sé que es del mismo tamaño el siguiente elemento? Aquí lo estoy viendo. No hay ningún escalón. No hay ningún escalón. Es continuo. Eso quiere decir que el diámetro de este elemento es del mismo diámetro del elemento que tenía en la parte de abajo. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí es salir, aplicar un pad, pad de 2, que me dice que hay 8 elementos, de 2 de dimensión, pad de 2, ok. Y ahí voy, ahí continúo, ¿no? ¿Cuáles son esos 8 elementos? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y lo que tenía por acá, 8 elementos. 8 elementos con pad de 2. Enseguida continúo con el siguiente elemento. Entonces, para tener referencia de dónde está ubicado este centro, voy a seguir proyectando los círculos. Este lo proyecto y le vuelvo a geometría de construcción. ¿Para qué hago esto? Estoy tomando como referencia la geometría que está atrás, o que ya ha sido previamente generada, y estoy pasando esos contornos hacia mi sketch para que sean totalmente válidos. Esto me permitiría una exacta ubicación de los mismos, y no necesito estar tomando cotas. Entonces, por eso estoy proyectando estos círculos. Siguiente. Deshabilito el elemento de construcción. Genero otro pequeño círculo. Genero otro pequeño círculo. Genero otro pequeño círculo. Este debería de ser de... Este debería de ser de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estos son de 22. Estos deberían de ser de diámetro 21. diámetro 21 si son los únicos debe de estar por aquí la cota pero no, deben de ser estos exactamente los de diámetro o de radio 21 radio radio 21 salimos de acá y aplicamos un pad de 20 continuamos entonces este de igual manera lo proyectamos vamos a proyectar el que tenemos en la parte de atrás aquí lo proyectamos damos ok salimos del sketch y aplicamos pad pad de 2 aquí está pad de 2 y enseguida continúa la otra geometría ahora aquí es importante estamos atravesando aquí atravesa un corte cc si el corte cc ubico el corte cc es este que tengo en la parte de abajo eso quiere decir que la geometría que yo voy a trazar es esta que yo estoy señalando directamente esta geometría es la que voy a generar entonces voy a darle clic acá voy a darle aquí un sketch este mismo elemento lo voy a proyectar y voy a generar a su vez de 67 si yo trazo un círculo justo aquí al centro este debe ser de radio 27.5 aquí está radio 27.5 27.5 enter y debería tener una distancia de 67 aquí acá aquí está 67 ahí se alcanza a ver 67 ok es correcto entonces lo único que necesito trabajar aquí son líneas bitangentes para ello hay una opción aquí que se llama bitangent line en el submenú de la línea bitangent line y selecciono doy clic por acá y doy clic por acá y se genera la línea voy a trabajarlo de nuevo voy a darle clic por acá y clic por acá si te identifica la tangencia de esos dos círculos lo único que necesitamos entonces aquí sería borrar los elementos que no nos sirven ahí está una vez que tenemos eso terminado ya tenemos ese perfil salimos del sketch y aplicamos otro otro pad en este caso el pad sigue siendo de 15 pad de 15 enter estos elementos que se ven por acá si estos 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 son estos precisamente que se muestran desde esta desde esta front view pero esos elementos los vamos a quitar al final ahorita realizaremos toda la trayectoria toda la geometría y al final con un pocket pasamos todos esos elementos quitamos ese material de manera lateral entonces ahorita lo recomendable sería seguir con la geometría entonces ahorita me encuentro justo en este punto voy a generar esa selección a este plano ahí genero un sketch proyecto el círculo ahí lo proyecto clic por acá proyectamos doblamos geometría de construcción deshabilitamos geometría de construcción y vamos a trabajar otro círculo del mismo diámetro ahí está una vez que tenemos esto salimos y aplicamos otro pad en este caso es pad de 2 aquí está el otro pequeño pad de 2 enseguida seleccionamos esa cara ahí vamos a trabajar otro círculo este debe ser de diámetro menor al que tenemos en este punto y debería ser de radio 26 radio 26 hasta aquí radio 26 exacto salimos del sketch y aplicamos un pad de 38.38 38.38 ok al finalizar aquí tendríamos lo siguiente seleccionamos esto este plano o esa superficie ahí vamos a proyectar el círculo que tenemos en la parte de atrás lo proyectamos ok salimos y realizamos otro pad de 2 ya vamos en este punto y aquí se repite todo el procedimiento solo que con los elementos totalmente invertidos ahorita continuaría con un elemento otro círculo que sería igual a este diámetro en esta parte y después subiría mi geometría hacia esta zona con un círculo de radio del mismo radio que tengo aquí abajo es como si tuviera esta misma geometría que tengo por acá esta misma sí pero invertida entonces sería cuestión de ir trabajando este procedimiento una y otra vez hasta terminar la geometría es decir estos elementos sí se encuentran invertidos con respecto a estos elementos son es la misma información las mismas dimensiones solo que con este solo que invertidos para que quede un poquito más claro solo realizaré el que el que continúa por acá sí el elemento que continúa por acá y nada más para que se observe la diferencia y hasta ese punto pues poneríamos el video para no hacerlo muy extenso lo demás lo demás es repetitivo entonces voy a seleccionar este este esta superficie ahí genera un sketch lo proyecto sí aquí está proyecto el elemento sí y en la parte superior voy a generar aquí coincidencia con la vertical un círculo de radio de radio y hemos quedado que es de radio 22 aquí está radio 22 radio 22 y con una distancia desde el centro de este círculo hasta el borde con una distancia de 67 67 ok y unimos con líneas bitangentes unimos con líneas bitangentes de aquí acá y de acá acá borramos los elementos que no nos sirven listo le damos escape salimos el sketch y aplicamos un pad pad de 15 15 ok pad de 15 voy a realizar el proceso un poquito más rápido para avanzar un poco más para que muestre el video un poquito más de 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 desarrollo pero prácticamente esto sería esto sería todo entonces voy a seguir trabajando en esto un poco un poco un poco un poco un poco de lo Gracias. Ahí va. Solo cuestión de ir repitiendo el proceso. En este caso, el siguiente elemento sería este mismo, pero totalmente invertido. Totalmente invertido. Entonces, vamos a dejar el video hasta este punto. Y lo demás se seguirá trabajando por su cuenta. Y esto porque ya nada más es una repetición de lo mismo.